Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot por el partido entre Alianza Lima vs River Plate por la fecha número 1 de la Copa Libertadores 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Alianza Lima empezar el encuentro tratando de ver cómo juega el rival, para tratar de buscar su buen juego, su buena puntería, para tratar de encontrar algún que otro gol, en la cual van a querer en el segundo tiempo tener una buena autoridad en el juego, para tratar de terminar el partido, queriendo defenderse más de lo debido. Mientras que para River Plate empezar el encuentro un poco despistado, pero va a empezar a encontrar un buen juego, tratando de tener más fluido en el juego, manteniendo la autoridad en el partido. En el segundo tiempo van a continuar mentalizándose en querer demostrar su buen juego, para tratar de terminar el partido con una buena distribución en el cancha y oportunidades claras de gol, y tratar de que estén ellos a aprovecharlas o no. Ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que River ganaría este encuentro. Bueno, y ahora voy a tratar de confirmar esta lectura con el otro más alto tarot, para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 6 de abril del 2022. Bien, para Alianza Lima empezará el encuentro queriendo tener una buena distribución en la cancha, pero va a pasar algo que les impide terminar el primer tiempo de la mejor manera posible, debido a que quieren tener una buena estabilidad, y en el segundo tiempo tratar de encontrar el juego que quiere el técnico, para así terminar el partido con una buena imagen para la primera fecha de este grupo. Mientras que para River Plate empezará el encuentro queriendo mover algunas piezas, para poder trabajar mucho en su forma de jugar, y así tener en el primer tiempo un buen desempeño, ya que en el segundo empiezan un poco desorientados y despistados, o tal vez no encuentran la manera de llegar al arco rival para finalizar el partido, lamentándose por aquellas situaciones en las que ha desperdiciado su juego y quiere marcar a un gol, debido a que en esta lectura de tarot me estará indicando y confirmando que River ganaría, aunque sea con la mínima. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós.